¿Por qué en mis calles? Maipú exige equidad territorial en planes de vialidad. Contexto, ¿qué tenemos? A sectores con alta congestión vehicular que impiden un acceso fácil a la comuna. Se suman lugares carentes de conexiones y enlaces viales. Se estima que solo en el centro de Maipú circulan 7000 vehículos en horas punta. Los accesos al centro de Maipú son limitados. Muchos se preguntan qué pasará cuando el hospital El Carmen esté funcionando. ¿Es esta una infraestructura vial que se corresponde a la segunda comuna más grande del país? ¿Qué pedimos? La segunda comuna más poblada del país, ya dividida por otras infraestructuras de alto impacto como la Autopista de Espucio y la Autopista del Sol, hoy exige equidad territorial. Que los planes viales tengan el mismo trato con vecinos del Oriente y el Poniente y que al elaborarlos contemple las necesidades puntuales de la comunidad. Lo que tenemos hoy, y en parte lo que propone el gobierno con su plan maestro de transportes y el anunciado MetroTren, son islas de cientos de maipucinos que pierden cerca de dos horas al día en congestiones viales. Por ejemplo, solo en el sector de El Bosque, 13252 habitantes, la mitad de la población de la comuna de La Reina, puede tardar 40 minutos en horario punta en llegar solo a la plaza de Maipú. ¿De qué trata el plan? El plan recoge la red vial propuesta en 2004 como mínima necesaria para el funcionamiento de la ciudad. Busca conectar Maipú de norte a sur y de oriente a poniente, tanto dentro de la comuna como con las comunas vecinas. Toma en cuenta que ya en el año 1994, el plan regulador metropolitano establecía Maipú como el subcentro poniente de la región metropolitana. El plan toma en cuenta que la única ruta de salida para quienes viven en el sector sur poniente de la comuna es a través de los cruces ferroviarios. Por tanto, las conexiones norte a sur necesarias para su funcionamiento requieren de ese travieso. Un cruce que a la vez precisa del permiso de la empresa de ferrocarriles del estado para ser materializado y que actualmente debiese ser subterráneo. La pregunta es, ¿por qué debe quedar supeditado un flujo permanente de vehículos a uno que se da en promedio una vez al día? ¿Qué pasará con los vecinos que lleguen de noche en estos sectores? ¿Qué pasará con su seguridad? ¿Dónde ubicamos la ciclovía que debiese ser complementaria a los atraviesos si estos son subterráneos? ¿Qué se propone en específico? Soterramiento de la vía férrea entre Esquina Blanca y el límite con Padre Hurtado. Ensanchar el camino a Melipilla para mejorar el flujo del eje. Consolidar cuatro anillos viales interiores que descongestionan el centro de la comuna en las calles Olimpo, 3 Poniente, 4 Poniente y El Conquistador. Junto a los semianillos que consideran los sectores de El Bosque y El Tranque. Materializar diez cruces que darán continuidad a la red vial. Reforzar y reorientar el flujo vehicular de Avenida Las Industrias y Avenida Ferrocarril, ambas vías troncales paralelas a Camino a Melipilla. De esta forma, transformaremos las calles de Maipú en un espacio digno y justo para las cerca de 600.000 personas que habitan esta comuna.